La gran rebelión, capítulo 4 La libertad La libertad es una facultad de la conciencia despierta. Es una capacidad y un derecho de las personas para elegir su propia forma de actuar y de vivir. La libertad nos fascina porque forma parte de nuestra idiosincrasia, pero dice el Evangelio, buscad la verdad y ella os hará libres. Mientras estemos inmersos en nuestro propio ego, que repite sus maldades derivadas de los pecados capitales, de los celos o del amor propio, inclinados siempre a ser discípulos del mal, viviremos reaccionando. Esa es la retórica del ego. Por ejemplo, si nos hablan mal de alguien y quedamos identificados, lo criticamos y así nos convertimos en jueces y luego pasamos a ser jueces tiranos y jueces malvados. En estas condiciones nos alejamos cada vez más de la verdad, no tenemos objetividad y por lo tanto nos alejamos también de la libertad. La verdad es un atributo del Padre, como valor del alma. ¿Cómo podría tener fe un mentiroso? Los dones del Padre no pueden vivirlos, quienes están llenos de defectos y de vicios. Somos esclavos de nuestras propias creencias, por lo que brilla por su ausencia la verdad y por lo tanto la libertad. Busquemos el resorte secreto de todas las actividades y hallaremos al ego oculto. Desconocido e instigando que no sale a la superficie, pues permanece agazapado en el sepulcro del subconsciente, esperando el momento preciso para salir. El sentido de la libertad es algo que aún no ha sido entendido por la humanidad. Sobre el concepto de libertad, planteado siempre de forma más o menos equivocada, se han cometido gravísimos errores. Ciertamente se pelea por una palabra, se sacan deducciones absurdas, se cometen atropellos de toda especie y se derrama sangre en los campos de batalla. La palabra libertad es fascinante, a todo el mundo le gusta y sin embargo no se tiene verdadera comprensión sobre la misma. Existe confusión en relación con esta palabra. No es posible encontrar una docena de personas que definan la palabra libertad de la misma manera. Por supuesto es incomprensible para el racionalismo subjetivo, basado en opiniones sensoriales carentes de objetividad natural, libertad de la misma manera. Libertad, hermosa palabra, pero después de toda lucha por la independencia a alto coste lograda, continúa dentro de cada persona la esclavitud. El adolescente anhela libertad y aun teniendo pan, abrigo y refugio, prefiere huir de la casa paterna en busca de la tan ansiada libertad. Cada vez que luchamos por la libertad nos encontramos defraudados a pesar de las aparentes victorias, pues continuamos siendo esclavos de nosotros mismos y de los demás. La libertad es algo que hay que conseguir dentro de sí mismo. Nadie puede lograrla fuera de sí mismo. Cabalgar por el aire es una frase oriental que alegoriza perfectamente el sentido de la genuina libertad. Nadie podría experimentar la libertad en tanto su conciencia continuase embotellada en el sí mismo, en el ego. Comprender este yo mismo, mi persona, lo que yo soy, es urgente cuando se quiere muy sinceramente conseguir la libertad. Ricos y pobres, creyentes y descreídos, estamos todos presos, aunque nos consideremos libres. El sentido de libertad solo puede ser comprendido íntegramente cuando han sido aniquilados los griquetes de nuestra propia cárcel psicológica. Cualquier concepto sobre la libertad no es libertad. Las opiniones que nos forjamos sobre la libertad distan mucho de ser la realidad. Las ideas que nos forjamos sobre el tema de la libertad nada tienen que ver con la auténtica libertad. Más vale vernos a sí mismos tal cual somos, observar cuidadosamente todos estos grilletes de la esclavitud que nos mantienen enjaulados. Autoconociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriremos la puerta de la auténtica libertad. Así dice Juan 8 De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Sí queda en la casa para siempre. Así que si el hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!